La ley de seguridad como terminal intermediación entre los tramitadores y los empleados. En segundo lugar, hemos tomado medidas para reforzar nuestras oficinas y además asegurarse que solo se atenden a las personas que deben de atenderse. Respecto a los procesos de investigación, ya se iniciaron, ya están en curso, se abrieron los respectivos expedientes y nosotros esperamos que cuando esté lista la investigación, daremos a conocer los empleados sancionados y que han sido responsables de estos supuestos actos de corrupción. ¿Cuáles son las acciones? Las acciones van desde si existe una acción administrativa, un inicio administrativo, una suspensión o un despido. Y si existe responsabilidad penal, asegurarse que el Ministerio Público interpone las acusaciones del caso para que les sean sancionados. Señor Cortés, se consideró que después de la comisión interventora separaban estas irregularidades. ¿Qué pasó que no se logró anticipar? Mire, hemos avanzado muchísimo, pero estos son procesos permanentes de mejoras. El Instituto de la Propiedad es una institución muy diferente desde hace cinco años. Sin embargo, esto es un caso aislado y nosotros estamos procurando que estos episodios no se vuelvan a repetir. El reto es institucionalizar y asegurarse que los servicios de calidad se siguen prestando y asegurarse que hay mecanismos preventivos que nos aseguren que detectamos a tiempo estos episodios. ¿Qué opciones son las que están haciendo ustedes para evitar que los tramitadores continúen confabulados con personal que laboran desde... Hemos terminado con la intermediación, no estamos dejando entrar tramitadores. Se hace una revisión al inicio de la mañana para asegurarse que efectivamente sean los usuarios, porque estamos identificando que había personas que solo iban a guardar cupo y luego vendían el cupo. Por lo tanto, lo que estamos es impidiendo que esas personas ingresen y además que esas personas tengan acceso a los empleados. ¿Y me reitera y en qué tiempo se tendrán los resultados de esta investigación, señor director? ¿Oportunamente lo anunciaremos? Porque esto requiere un proceso de recabar información y sobre todo asegurarse de que se tienen las pruebas para asegurar el resultado de la investigación y de la sanción correspondiente. ¿Por ser el instituto de la propiedad, qué requisitos o mecanismos se utiliza para el personal que se emplea? La mayor parte de empleados vienen desde la DEI y la mayor parte de empleados son empleados viejos. Esto no estoy presumiendo, no estoy presuponiendo que existe una condición previa de ilegalidad o de desonecidad. Lo que le quiero decir es que es personal que ha sido capacitado gradualmente, pero nosotros estamos entrando en un proceso de certificación de los empleados. ¿A usted le toca enfrentar esta situación de esta denuncia de la población? Claro que sí, porque al final es responsabilidad de todo funcionario público. Acudir cuando hay un problema y asumir responsablemente el mandato que le otorga la ley de gobernar una institución y rendir cuenta de sus actuaciones. ¿Usted contiene estas denuncias que se trafican para la titulación de propiedades, incluso de grandes proporciones de tierras, también se dan las irregularidades? Desconozco alguna denuncia, si usted la tiene, preséntamela, con el mejor de los gustos la investigamos. Pero hemos, en ese estado hemos trabajado bastante para asegurarse que los procesos de titulación se hacen correctamente. Tenemos auditorías sociales y no tenemos ningún error en la emisión de títulos. Muchas gracias, hemos escuchado al señor director del Instituto de la Propiedad, abogado José Noé Cortés, y las medidas que está tomando el Instituto de la Propiedad y procesos de investigación ante las irregularidades que se han presentado.